Les pregunto yo, ¿alguna vez cuando ustedes han estado mucho tiempo acostado y se paran rápidamente, ¿han percibido un ligero mareo que mejora con los segundos? Pues, ¿qué pasaría si esto no mejorase y con el paso de los minutos me sintiese peor? ¿Será acaso que se me bajó la presión? Soy el Dr. Ricardo Freire, cardiólogo clínico, y hoy vamos a estar hablando sobre la hipotensión ortostática. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorarlo? Si quieres saber esto y muchas otras cosas interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. ¡Vamos! Y primero, antes de comenzar a hablar de la hipotensión ortostática, yo les quiero enseñar cómo es el mecanismo normal en el cual nuestro cuerpo regula la presión cuando pasamos de acostado a de pie. Si ustedes ven aquí en el gráfico, en el muñequito que he dibujado aquí, esta línea roja representa la sangre y la distribución normal cuando nosotros estamos en esta posición, en supino. Y aquí vemos la presión arterial sistólica, la diastólica y mi frecuencia cardíaca. Cuando nosotros nos ponemos de pie, como ven aquí, la mayoría de la sangre por esta posición inicial se estanca, o lo que llaman en inglés el pooling, venoso, el estancamiento, en los miembros inferiores, en las piernas. Y esto aproximadamente puede ser entre 700 mililitros hasta un litro. ¿Qué pasa con esto? Hay menos sangre que se distribuye el resto del cuerpo, con lo cual la presión tiende a caer ligeramente. Miren la diferencia. Y la frecuencia cardíaca inicialmente se va a comenzar a elevar. ¿Qué pasa aquí? Nuestro cuerpo inmediatamente entiende, por medio de varoreceptores, que son células especializadas que detectan esa caída de la presión, y se ubican en las venas, en el corazón y en las arterias carótidas, que está faltando presión. Este de aquí envían señales a nuestro cerebro de alarma y diciéndoles, ¡Ey! La presión está baja. Nuestro cerebro inmediatamente dispara por el sistema nervioso central autonómico, catecolaminas, adrenalina. ¿A dónde? Al corazón y a las arterias, haciendo que este aumente de nuevo la presión arterial por la vasocontricción y al mismo tiempo la frecuencia cardíaca para compensar esa caída. Esto es una respuesta normal y por eso, cuando yo les decía de cambiar de posición y que experimentan esto ligeramente, no empeora porque este mecanismo funciona bien. ¿Pero qué pasa cuando esto falla? Y vamos a hablar ahora de la hipotensión ortostática. Se define que cuando nosotros estamos acostados y nos ponemos de pie, la presión arterial puede caer rigeramente, como lo vimos. Pero, cuando esta presión cae más de 20 milímetros de mercurio, la sistólica, o 10 milímetros de mercurio, mercurio, la diastólica, como por ejemplo, si tengo 120 acostado y al pararme cae a 90, 95, bajó 20 la sistólica. Y en la diastólica, si tengo ejemplo 80 y al pararme cae a 65, bajó más de 10. Entonces, ese es un criterio positivo. Adicional a eso, la frecuencia cardíaca no sube lo suficiente. Debería incrementar por cada milímetro que baja la presión arterial, 0.5 latidos. Es una conversión. Si eso no ocurre en compensación, está fallando mi sistema nervioso simpático. Y tiene una explicación. Y eso lo debemos hacer medir la presión al minuto de pararnos y a los 3 minutos. Y ahí vamos a ver si no responde normal mi cuerpo. Si el diagnóstico es positivo de que tengo hipotensión ortostática, ¿qué es lo que va a pasar? Que como no sube bien la presión, no perfunde o no llega bien la sangre a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, ya dijimos que tiene que activar alarmas y decir, hagamos algo porque esta presión está demasiado baja. ¿Y qué es lo que hace manifestar síntomas para que nuestro cuerpo tome una actitud ante ello? Por eso, en esos momentos, vamos a comenzar a sentir mareos. Podemos experimentar visión borrosa o en túnel. Fatiga, sensación de cansancio cuando estamos parados. ¿Qué mejor al acostarnos? Debilidad, unos dicen en la nuca. Como ustedes cogen esto para guindar las camisas, los armadores, en esa zona se puede sentir una molestia, una pesantez. Es algo característico. O desmayo. Si en el peor de los escenarios que el cuerpo diga, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque esto, el cuerpo es inteligente y nos dice, vámonos al piso para tomar esta posición y recuperar la presión de perfusión al cerebro y mejorar los síntomas. Es lo que nos está diciendo el cuerpo. O sea, haz algo. Entonces, si nosotros experimentamos síntomas de hipotensión ortoestática y tenemos este diagnóstico, la pregunta es ¿A quién le ocurre? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer? Pero si te está gustando este video y has aprendido bastante sobre la presión baja y una de sus causas, házmelo saber con el botón de me gusta, darle a suscribirse, a la campanita para que te esté llegando estos videos u otros interesantes. Y agradecerles también a ustedes, a los que le han dado el botón de súper gracias, ya que eso es una pequeña donación que haces al canal, manifestando así que te gusta este contenido y que es algo que lo hago con, a veces el poco tiempo que uno tiene. Imagínense en la medicina cuánto tiempo tenemos. Pero lo hago para informarlos y para ayudarlos a ustedes. O unirte y poder tener algunos beneficios. Así que se los agradezco a todos ustedes. Y sin más, continuemos a ver las causas y tratamientos. ¿Qué hacer? Bien, ustedes deben reconocer que hay personas que están más predispuestas a esto de la hipotensión ortostática. ¿Quiénes son? Las personas de edad avanzada. Se dice que mientras más avanza la edad, por encima de 60, 70, 80 años, los abuelitos pueden tener frecuentemente estos episodios y por eso las caídas y las fracturas y hay que tener mucho cuidado con eso. Enfermedades neurológicas que afecten a este sistema nervioso que no descargue bien la adrenalina, como puede ser la diabetes, es la causa número uno de neuropatía y hipotensión ortostática. Personas con enfermedad de Parkinson también afecta el sistema nervioso o cualquier neuropatía sistémica que provoque daño de la vaina de mielina, ya sea autoinmune, y esto generar que no responda bien nuestro organismo. Miren, esto es interesante, los hipertensos. 10% de las personas con hipertensión arterial pueden estar pasando por estos episodios que dicen, doctor, yo la verdad que me paro y me siento mal, me siento fatigado, me siento raro. Puede ser que estás sobredosificado con la medicación y hay que regular las dosis. Y cuidado esto con las personas adultas mayores porque puede provocar caídas en la presión excesiva y llevarlos a lo que mencionamos de fracturas. Para neoplásicos, si llegases a experimentar estos síntomas de un momento a otro y cada vez van empeorando durante los días, pérdida de peso, sin ninguna explicación, cuidado, una neoplásica requiere una investigación si es acelerado. Y medicamentos comunes que podemos estar tomando como beta-bloqueantes, atenolol, carbedilol, estos fármacos pueden bajar la presión, diuréticos, furosemida, clortalidona, hidroclortiacida, hacen perder volumen y algunos le pueden exacerbar, como habíamos visto, los síntomas de hipotensión. Relajantes musculares, algunos de ellos pueden bloquear el sistema nervioso central y que no descargue bien. Y algunos medicamentos para la próstata, por ejemplo, la tamsulosina, doxasosina, que son medicamentos que relajan la musculatura en la próstata y permiten orinar a los que tienen problemas de lo mismo, también bajan la presión arterial bastante y puede desencadenar este reflejo. Ahora, bien doctor, tal vez no es alguno de estos, pero lo experimento y estoy en esto de aquí. Estas maniobras que yo te voy a enseñar acá funcionan para la hipotensión ortostática y también para los que tienen esos síntomas de presión baja y se sienten mareados muy fácilmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, sal adecuada. Recuerden que la sal mantiene el volumen de sangre dentro de los vasos, de las venas y las arterias y la presión arterial se mantiene en un buen valor. Entonces, tiene que haber una buena ingesta de sal. Primer punto, clave en la alimentación. Segundo, evitar cambios posturales rápidos. Habíamos dicho que esto provoca el pulling. Entonces, si estás más de 4 a 6 horas acostado y te vas a parar, no lo hagas de golpe. Primero, siéntate unos 30 segundos, te paras y cuando te paras, te puede ayudar ponerte en cunclillas, ya que esto contrae los músculos y como por así decirlo, ordeña la sangre venosa y sube o también ponerse en posición firme y apretar las piernas. Esto es una buena maniobra para ayudar a que este reflejo no curras de caída de la presión y mejorar la hipotensión ortostática. Otra técnica y algo bueno es las medias de compresión o fajas de compresión. Estudios mencionan que cuando compras una media de compresión, si la utilizas hasta la pierna, pantorrillas o hasta los muslos, no son muy efectivas. Se dice que la mayoría del estancamiento venoso ocurre de pelvis y en abdomen. Entonces, algunos estudios están mencionando que el usar una faja abdominal en la parte baja puede ayudar a comprimir bien la vena cava inferior y eso ayudará a subir más la sangre. Entonces, si van a utilizar, puede ser una faja pel, una faja abdominal o las medias de compresión que ustedes las pueden buscar que van hasta la zona abdominal. Esas son las recomendables. Si no, no son efectivas. Por lo menos cuando pases mucho tiempo parado y te las puedes sacar de noche. Un shot de agua. Si llegas a experimentar alguno de esos síntomas o te paras rápidamente, tomar al menos un vaso bien lleno de agua en ese momento genera un reflejo de subida de presión transitorio que en muchas personas esto le ayuda. Antes de hablar de esto, otra recomendación, eviten estar en lugares muy calurosos, muy encerrados ya que el calor genera vasodilatación y aumenta el pooling en las piernas. Entonces, lugares cómodos, frescos son los que te van a ayudar a evitar desencadenar ese reflejo y recuerden lo que les hablé de la presión arterial. A veces hay que modificar los esquemas de los antihipertensivos, tal vez algunos que no te provoquen tanta caída de presión o tal vez usar esquemas que duren menos horas para que sea más controlable y en últimos casos tenemos que utilizar fármacos presores, o sea que dan efecto para subir la presión arterial actuando tal vez en la arteria directamente como los agonistas alfa o podemos utilizar fármacos que liberen más adrenalina como puede ser la midrodrina, puede ser la tomicina, puede ser tal vez fármacos estimulantes centrales, son algunos de los componentes, también existe la fluorocortisona que actúa reteniendo agua y sodio pero eso ya requiere un poquito más la apreciación clínica porque unos pueden ser perjudiciales según tu condición y con esto te va a ayudar a comprender mejor cuáles son los síntomas de la hipotensión y qué tratamientos iniciales te pueden ayudar. Y esto fue hablando sobre la hipotensión ortostática, esperando que te haya gustado o tal vez tengas algunas dudas, no te olvides ponerlo en la zona de comentarios para saber qué otro tema o sobre esto quisiera saber. También si quieres consulta alguna videoconsulta algo más una apreciación personal tal vez alguna condición y orientación puedes buscarme en Dr. Ricardo en mi página web o seguirme en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok y en Instagram. Y sin más, para que no te dé ese mareíto no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.